Amigos, es viernes y hay nuevo video, siiii Porque esto es, soy Anaseli No es cierto, bienvenidos al canal de Soy Freddy Amigos del internet, el día de hoy tenemos un video muy diferente, lo estoy grabando un día antes Amigos del internet, el día de hoy tenemos un video muy diferente, lo estoy grabando un día antes O sea, mañana sale el video Ya estamos a minutos de que sea lunes, pero pasó algo muy cañón Y es por eso que el día de hoy en el video voy a tener una invitada especial Que es mi hermana Araceli Gomita Que ahí viene a toda velocidad porque puede caminar bien chido Hola ¿Cómo estás Goma? Estoy enferma Antes de hablar y todo, quiero decir que a lo mejor me puedo arrepentir de tanta babosada que voy a decir Y este video no va a tener tanta edición porque pues es noche y ustedes entenderán Y pues vamos a estar hablando, ¿no? Como un periodista que soy Bueno, primero no quiero que critiquen mis cachetes, están recién, no los había enseñado No los iba a enseñar en tu video, o sea, en el video que vas a mostrar después del video, ¿sabes? En el video que voy a mostrar después traigo mi cubrebocas porque no quiero enseñar los cachetes Pero pues en esta ocasión necesito hablar fuerte y claro Bueno, chequense esto Nosotros el día de ayer, sábado 21 de octubre, fuimos a trabajar en la tarde Bueno, en la noche íbamos a ir a una fiesta, Gomita estaba aparte Nos quedamos de ver en un punto Gomita no estaba, le marcamos ¿Dónde estás? Ya para irnos a la fiesta Papá, choqué No, 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 no O sea... Me chocaron, como la canaca Me chocaron, me chocaron Pero es que hagan de cuenta que yo me iba a quedar de ver con mi familia Me había ido con una amiga Para hacer tiempo lo que mi familia acababa de trabajar Porque yo no me había ido de trabajar con ellos Y dije, ¿para qué me voy con ellos? Si necesitamos comprar el regalo de la niña, la cual íbamos a ver Saludos a mi compadre Feliz cumpleaños, salizón Entonces no pudimos llegar por lo que pasó Pero mi intención era irme a comprar el regalo de la niña El cual sí compré mis regalos y ya que los tengo Entonces me sentí un poco mal porque pues bueno, ya no los pude llevar Pero lo que pasó, ahí te va Yo iba manejando y mi mamá me marca Y me dice, hija, ¿dónde estás? Y le dije, mamá, vine a la tienda Y me dice, ah, es que nosotros ya llegamos Para eso yo le había marcado antes Y le dije, mamá, ¿cómo van? Y me dijo, voy saliendo de no sé qué carretera Y ya vamos a llegar a la casa donde nos hemos quedado Y dije, ok, bueno, ya van a llegar Y le digo a mi amiga, ya van a llegar Y me dice, ella, tengo ganas de algo Digo, ok, vamos, vamos a comprar algo a la tienda Está el Uber, ahí está el Uber No, aparte ya teníamos hambre Yo ya tenía muchísima hambre Nada más habíamos tomado un café Bueno, se regresaron Nos regresamos a la tienda Pero yo le dije, ¿sabes qué? No tengo nada de dinero en efectivo Solamente traigo mi tarjeta Y traía, ¿cómo? O sea, traía poco dinero Y como habíamos ido a la tienda Dije, voy a gastar otra vez ¿Fuiste al cajero? Sí Todos, o sea, sí Ya, no, la gente no quiere saber el chequeo Fui al cajero Y llegando al cajero Había muchos carros estacionados Entonces dije, le voy a dar la vuelta Porque en la Ciudad de México casi no hay carros No, casi no hay carros Y casi no hay lugares para estacionarse Entonces ya me di la vuelta Y el momento que me voy a dar la vuelta Que esto fue en Ciudad de Zahualcódeo Fue sobre Chimalgua canivillada Así linda Es Chimalgua canivillada Todo lo que dijo Gombita en 30 segundos Mi mamá le había marcado Estoy en la tienda Después les dio hambre Se regresaron Fue al cajero ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? Que voy yo del lado derecho ¿Ok? Hagan de cuenta Son tres carriles Uno de autos Dos de autos Y tres de metrobús O mexibús No sé cómo le llaman a ella Pero acá es metrobús Esta cosa ¿No? Entonces yo voy en este carril Del lado derecho El que me pegó Que fue la p*** esta de valores No sé cómo le llaman Yo vi seguridad privada Seguridad privada Seguridad privada Este wey Para no decirle Es que no quiero decir A ver Yo le dijo Te llamé para que explicaran Pero qué rudo Es que le quiero decir p***o Perdón Bueno, es que es lo que te estoy diciendo Bueno Uno Dos Y el del mexibús ¿No? Entonces yo voy en este Y estamos en verde ¿Ok? Gomitas en el de la derecha Porque para dar vuelta a la derecha Tienes que hacerlo en el de la derecha Pero yo no quería dar vuelta a la derecha Y vamos a seguirnos derecho ¿Ok? Si vas a dar vuelta Mano derecha ¿Qué haces? Te pegas al carril Derecho Si vas a dar vuelta Mano izquierda Te pegas al carril izquierdo ¿Ok? Este wey venía acá De este lado Yo venía aquí Yo venía atrás Todavía en la parte de atrás Porque lo alcanzamos a ver Pero el avión enfrente de mí Un chimeco No sé cómo le llaman El chimeco alcanza a pasar Pero ya le he aventado Chimeco es el transporte El pecero La micro Es que no sé cómo le digan Pero yo vi que le dijeron chimeco Bueno, el chimeco este Se pasa Y ya Haz de cuenta que él iba a pegar al chimeco Entonces yo vi que se frenó ¿Qué hago? Me sigo atrás del chimeco Y este wey Me avienta la camioneta O sea, yo voy a pasar Avienta la camioneta Y dije, bueno Se va a esperar Porque pues es ¿Cómo se frenó? Se quiso meter O sea, primero quiso dar Para empezar su error Fue que quiso dar vuelta A mano derecha Yendo él en el carril izquierdo Y el otro problema Fue que se quiso meter Al lugar del metrobús O mexibús O sea, él No iba a dar vuelta Como nosotros normalmente Sobre la avenida Sino al carril Del mexibús Se quería meter Por eso es que me aventó La camioneta O sea, era Gomita El de seguridad privada Y acá Primero salió un micro Yo voy atrás de él Se frenó El de seguridad privada Y Gomita dijo Ah, entonces yo paso Y el vato es Y para acabar de amolarla El vato se quería ir Por el del mexibús Exacto O sea, no por el carril Donde debe de ir De seguridad privada Lo que vi más cañón Güey Fue que cuando yo Voy a dar O sea, cuando me voy a seguir Este güey acelera O sea, avienta la camioneta Todo lo que da Entonces Gomita chocó Ya fuimos Le chocaron A Gomita le chocaron Entonces, cuando estoy Con el volante Y me va a dar El trancazo Lo único que hago Es girar Dar un volantazo Entonces el golpe Fue así Pero se siguió En todo mi carro Porque pues obvio Me iba a seguir Yo iba derecho Entonces el güey ese Se queda así No se baja Y se baja mi amiga La que iba conmigo Se baja y le empiezan a tocar Bueno, mi amiga le empieza A tocar la puerta Para que se baje el güey Porque ya se iba a ir O sea, ni siquiera Iba a bajarse A responder el golpe Ya se iba Y entonces mi amiga Le empieza a tocar Le dice que se baje por favor Y ese güey como que Así súper Ni siquiera asomaba la cara Ni nada Nomás así que se quedó güey Así como de ¿Qué hago, no? Entonces la gente Me empezó a reconocer Los que estaban ahí Porque se empezó a hacer un tráfico Y empiezan a gritar Tómale foto Porque si no se va ahí Y dile que te paguen O sea, yo ni siquiera Empecé a grabar Ni siquiera empecé a hacer nada Simplemente lo único que hice Fue bajarme Y decirle Bájate por favor Responde Y le marco a mi papá Por teléfono Y es cuando ya llega mi familia Bueno, papá le digo Papá, me chocaron Me pegaron Ven por favor Porque aquí están esperando Ya se baja el de El de seguridad privada Y me dice Llámale a tu seguro Pero con una tranquilidad Enorme Enorme Que me decía el güey Cuando llega mi papá Entonces es cuando Ya le he bajado rayitas Deja de poner el prepotente Pues ya Pasó todo lo que vieron En el Facebook Live De lapicito, vomita y lapicito Ahí les va Va la parte chida Nosotros llegamos Ya cuando llegamos Había dos camionetas De seguridad privada Llegamos El cotorrero Estaba medio tranquilo Como dijo mi hermana Ese vato estaba muy tranquilo Llámale a tu seguro Y no sé qué rollo Pues bueno Como se empezó a hacer tráfico Y en esas avenidas Pues hay mucha vialidad No sé si sería así La baja no es por adorno Ni es de cirugía Es de que me lastimaron la cadera No es correcto A gomita la chocaron Entonces Hashtag la chocaron Por eso lo está poniendo Ahita mismo Eh bueno Llegamos Está todo medio tranquilo Y como empezó a ver tráfico Llegó un muchacho Y dijo Empezaron a grabar Ya saben Ahorita es el teléfono Empezaron a grabar Esa vez Ayer yo no quise grabar Casi O sea neta no Llegó el muchacho Y empezó a grabar Miren aquí está Joven si puede mover la camioneta Y no sé qué La del golpe fue esta O sea el muchachito Nada más estaba reclamando Que movieran la otra De seguridad privada Porque era la que Pues también estaba Haciendo tráfico A ver Se metió O sea llegó uno De seguridad privada De p*** metiche No tenía nivel en el entierro Y ellos llegaron Para que ya saben Son hombres Y quieren darse su valor Y entonces llegaron A apoyar a su p*** compañero Que me había chocado Pero entonces ¿Qué hice? Pues que podía hacer nada Y papá solamente me dijo ¿Sabes qué? Súbete a la cama Llegamos Empezó a grabar Ese muchacho Y gomita Ay no me estresen No sé qué rollo Porque estaba en su cotorreo De que estaba paniqueado Y que según Nosotros todos Contra ella Que tú chocas Y no sé qué rollo No Le dijimos Súbete Cuando vimos Que el muchacho Empezó a grabar Y pues bueno El cotorreo Para el muchacho Era nada más Que movían La otra camioneta De seguridad privada Antes de eso Había llegado un policía De ahí del Mexibus O Metrobus A decir Se les ofrece Alguna ambulancia Y no sé qué cotorreo El muchacho llegó En buena onda Pero como empezó A grabar al policía Ese No sé qué le pasó Al policía Por la cabeza Que le quitó El teléfono Y como lo vieron En la transmisión Lo empezó a arcar Y neta sí Le pegó al muchachito Yo vi cuando le pegó Y le quitó Su teléfono Me está pegando Auxilio Vean Vean El muchacho No Carmen Salió volando Para allá creo Se golpeó Ahorita me dio un putazo Me quitó mi celular Me lo está robando Es un robo No me lo quiere regresar O sea Solo bajaste Para decir que mueve la camioneta Aquí no vas para grabar Número del parque Porque está estudiando El paso Agarré y me quitó mi celular Porque lo estaba grabando Yo tengo el derecho de grabar Y me quita mi celular Esto es lo que estoy haciendo amigo Y me quita mi celular Yo no me lo quiere regresar Por lógica El muchacho Pues no se quedó Con los brazos cruzados Y estaba reclamando el teléfono Entonces a lo cual Mi papá dijo Espérate El muchacho nada más Está diciendo Que muevan una camioneta O sea No está diciendo Otra cosa mala Mi papá se metió Para que le dieran el teléfono Al muchachito Pero salió afectado Porque después El ese policía solicitó refuerzos Y como dijo mi primo Los refuerzos llegaron En uno o dos minutos Y cuando uno necesita A los policías Se tardan Veinte minutos en llegar Llegaron en frío Pero que no fuera para ellos Porque entre ellos Se apoyan Entre ellos Y esto Y aparte Después de todo ese show Que se armó hermano Le pidieron dinero a mi papá Luego luego Los luego luego Dinero Para que no Que vamos a arreglarnos Que no se quede Para que ya se vayan El güey que me había pegado Ya se quería ir Me mandó a llamar Así Señorita Es que usted venga Mire vamos Y le dije No mira Así como tú te pusiste tus moños Que llegue mi seguro Que llegue tu seguro Y entonces nos arreglamos Que ellos se arreglen Y que esto quede Que a mí me respondan Tanto el golpe Como lo que me está doliendo Porque como tardamos mucho tiempo Llegan de cuenta Que pues mire Me sentía paniqueada Estaba en shock Y no sentía el Pues el Hasta que Pon una imagen ahí Por favor De golpe Porque si estuvo bien pedo Y ahorita lo veo Y digo no manches Pero después Como que ya me fui enfriando Y entonces fui sintiendo más El dolor El dolor El dolor El dolor Entonces llegaron Los cuatro policías Y empezaron luego luego A atacar Ya la bronca Del policía Ese del metrobús O sea que es que policía Fue la bronca Con el muchachito Y con mi papá Porque mi papá Estaba apoyando al muchachito Y ahora el señor Le estaba diciendo a mi papá Que él tenía el teléfono Del muchacho ¿Tú se lo diste? Perfecto A ti te lo dieron Entonces empezó Que mi papá Lo había aventado Ajá Empezó El policía Empezó a inventarse Unas bien cañonas Entonces ya la bronca Este Se armó Se armó Porque el muchachito Empezó a grabar Y al policía Le molestó Entonces llegaron los otros Y aquí ya llegó la policía Según Estamos en esa señal Este güey me quita Me quita Me quita Me quita Ahora 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 La bronca Es con mi papá Ahora La bronca Es con mi papá Levantalo tú Levantalo tú Levantalo tú Amigos Bueno Eso lo estoy haciendo Más Me empujaron Neta Eso compártelo Muy cañón Me jalaron No sé qué rollo Qué oso Tener unos policías Así Porque aparte Yo no digo que no Gente empezó a comentar En Facebook Ay gomito Puseres de Neson O qué rollo O sea sí Pero eso no tiene nada Que ver Con los policías Que sean O sea a mí hasta su tono De super naco Oye eso No sé qué Fueron muy propotentes Son súper propotentes Todos Son súper corruptos Porque o sea Yo soy menor de edad Y o sea yo Me sentía muy así Porque nunca habíamos estado En una situación así Nunca habíamos chocado Bueno Nunca nos habían chocado O nos habían chocado Por eso es que yo me quedé así Si yo fuera una persona Problemática Al momento de que me jalaron Nada me hubiera costado O sea Soltarle un trancazo Al policía Porque soy menor de edad Y no me tienen por qué jalar O sea te imponen Porque traen pistolas Te imponen Porque se ponen así súper Yo después ya me había bajado Y se alcanza a ver tantita Mi cabeza ahí Y le digo Oye espérate tranquilo No, no, no Que no sé qué O sea yo era la afectada Y ya me estaban corriendo del lugar ¿No? Dice mi papá Porque en este empezaron Mi papá era el afectado Y había sido Bueno había sucedido lo del coche Y ya decía No que no sé qué Este qué es aquí Que vayas O sea Fueron pedos Pero o sea llegaron Se supone que Que los policías Están para tranquilizar La bronca Y llegaron A armar más problemas Vean eso Vean eso Vean eso Vean eso Están pegando en el pinche carro Cabrón ¿Es tu vehículo? Sí Es mi carro ¿Alguna bronca? Es mi carro Es mi carro A mi primo Se ve la transmisión Como lo agarraron De aquí Dice que entre cuatro Policías Lo agarraron Sí Porque él estaba cubriendo Si no me equivoco A mi papá Para que no le hiciera nada Pero entre cuatro Y mi primo Se dijo en la transmisión Yo sí le solté Un codazo en la cara Porque pues O sea es que neta Llegaron Y llegaron súper agresivos Los policías Estaban jalando bien cabronos Mira Y como no los dejé Güey Que sí le dieron Un codazo en la cara Sí Por eso ya me querían llevar No manches Después llegó una persona Que era policía Una señora La cual no me sé su nombre Pero soportó Súper buena onda Y le dijo al policía Nosotros estamos Para ayudar Recuerda que la gente Ya nos tiene con la pinta De que somos unos gandallas Y sabes que no puedes hacer nada Si nos graban Y o sea La bronca del policía Fue porque el muchachito Lo empezó a grabar Y por eso se armó la bronca Y al final Se llevaron al muchachito En la patrulla En los comentarios vi ¿No van a subir? ¿Qué? Eso es la policía de Nesa ¿Qué? Neta En los comentarios vi Muchos comentarios Que decían Que por qué no Habíamos ayudado al muchacho Que por qué no No lo podemos ayudar Pero por eso se armó la bronca Porque lo estábamos ayudando Exactamente O sea porque lo quisimos Bueno yo ya no pude Porque lo quiso ayudar Mi papá Mi primo Y mi hermano Al grabar Y al decir Es que aquí está grabado Donde tú le pegaste Exacto Espérame Perdón Es que yo no fui El que dijo Voy a transmitir Mi papá fue el que me dijo Porque en estos casos Yo no me sentía Con ganas de grabar Mi papá fue el que me dijo Empieza a transmitir O sea si se le quiso ayudar Al muchacho Pero ya después Lamentablemente Pues todos sabemos Que el muchacho Iba un poco tomado Pero yo creo que Con todo lo que pasó La peda se le bajó Súper rápido Yo lo sé Pero al final de cuentas Por qué no le ayudar También estábamos saliendo Perjudicados Ay Y otra cosa que también vi Muy pero muy mal Fue que este Literal Pues todo el mundo Quería sacar dinero Porque decían Decían Aunque seas figura Pública No sé qué Les dije A ver A ver A ver Yo no quería dar datos Ahora eso Grábenselo súper bien No pueden dar datos Nada más Sí Porque sí Que den su nombre Que den matrícula Que den No lo den Hasta que llegue un seguro O hasta que tengan Una hoja neta Donde digan Aquí me tienes que dar Tu nombre Porque te voy a hacer Esto Esto Si no Hay nada de por medio No den datos De absolutamente nada Sean figuras públicas O no sean figuras públicas Como lo dijo mi hermana Nosotros nos hallamos Cuando los paren Ni bajen el vidrio Por completo Nomás tiene que ser Un cachito Porque apenas nos pasó También otro cotorreo Igual con los policías De Nesa Igual se han un cotorreo Según esto Los de Nesa Esos ya eran del distrito Ya no eran de Nesa Pero miren Aquí la corrupción En nuestro país Está bien canija Entonces entre ellos Se apoyan Y era lógico Que en lugar de apoyarnos A nosotros Iban a apoyar A los de valores Era lógico Porque ellos prefieren Estar bien con gente Que a lo mejor Está más allá arriba De ellos Que más abajo Que podemos ser nosotros Aunque seamos figuras públicas Cualquiera Como el tema Que nos pasó Le puede pasar a cualquiera Le puede pasar a cualquiera Que se pueden ir Y no pagarles Se pueden poner Al tú por tú Y ponerse prepotentes Porque son policías Y es más Hasta yo creo que Si no nos hubiéramos Puesto al tú por tú Si no hubiera llegado Gente que conocemos De Nesa Porque vivimos Un tiempo en Nesa O porque Se entraron Por la transmisión Que estaba haciendo Mi hermano Y la gente Que estaba grabando Y que veían Cómo se estaban portando Si no hubiera sido Por eso Literal Yo creo que ya Estuéramos en Que en MP Y todas esas cosas Porque neta El policía Empezó a decir mentiras Que él no había hecho nada Y o sea Yo le dije O sea por lógica Tengo voz de silbato Estoy chaparro No impongo Otra cosa Pero también O sea no le caes No le hagas el caso Al menor de ahí Yo le dije al policía No seas mentiroso Porque aquí está grabado Y no sé cuándo Mira Cuándo Oye Y ya les digo Que lo golpeó Y que está aquí grabado Y que está No Aparte está grabado Cómo te está agarrando Está grabado Cómo te está agarrando Me está agarrando Ya vamos a llegar A seis mil personas Yo no quiero Yo me asomé Porque escuché a muchacho Que empezó a decir Me están pegando Cuando yo escuché eso Le digo a mi amiga Oye güey Se escucha un grito Ya viste Me asomo Y veo que mi abuelita Está forcijiendo Ya cuando pasó Lo de mi papá Y que estás tú Me bajo Y los de seguridad privada Que están arriba De las camionetas Gritando Sí ya bajó Un gomita O sea Eran burlones Neta Me daban ganas De grabar Pero mi impotencia Y por que mi familia No se metieran más broncas Uno lo que quiere Se los juro Se los juro por Dios Que quería agarrar mis botas Y agarrar Trancasos Allá a todo el mundo Y decirles ¿Saben qué? Miren El perro es mío De mi coche Y de mi familia ¿A ustedes quién los mandó a llamar? Después ya me mandaron Una ambulancia Según ellos Que los de No es que Ya mandaron pedir una ambulancia Y dijeron No, no, no A ver Nadie mandó pedir una ambulancia No es que sí necesito Sus datos No te voy a dar Nada Mira soy figura pública Y si lo necesitas Ve y dile Casi casi le dije Ve y dile a mi representante Que es mi papá Y que mi papá te lo diga No, es que usted Lo tiene que dar Y le dije A ver No te voy a dar Ni un solo dato Mi papá sabe Cómo me llamo Él me puso el nombre Ve y pregúntale Si te lo puedo dar Si mi papá autoriza Que te lo dé Él te lo va a dar Yo no tengo por qué dártelo Estamos así Tal vez con el coraje Y con la impresión Porque nunca habíamos estado En una situación así Y nos dimos cuenta Nuevamente Cómo es la policía Después Que se arreglaron Entre seguros También fue una bronca Porque según habían dicho Lo que usted nos diga El del seguro lo dijo Lo que usted nos diga Es lo que se va a hacer Y a Gomita La querían llevar a un hospital Y a su amiga La querían llevar a otro hospital Era un megacotorreo Eso yo no supe Pero al final de cuentas Pues ya Mi hermano por ahí Debe de tener video Cuando Porque aparte Hay notas Ahora ya sacaron Bueno El día de hoy Sacaron notas De que ella había fallecido O sea que yo fallecí Me marcó un amigo Para decirme O sea cuando le contesté Se puso a llorar Me dijo A mía me da mucho gusto Que estés viva Y le dije ¿Por qué? Dice pues porque Acabo de darme cuenta De mandar una nota De que habías muerto Que estabas fallecida Dos Que habían dicho Que yo había chocado O sea que yo le había chocado Al de valores Y la otra fue que Este Ay Se me olvidó Bueno El chiste es que sacaron Varias notas ¿No? Aclarando todos esos temas Estoy Dentro de lo que cabe Estoy bien Si me lastimaron Ah dijeron que no me habían trasladado Que no hubo necesidad De que me trasladaran A un hospital Si hubo necesidad Porque como ustedes saben Pues estoy toda operada Entonces mi preocupación Era que mi implante Del lado derecho Pues estuviera lastimado Porque me lastimé En la cadera Entonces yo sentía Como que se estaba Calentando la parte De atrás de mi glúteo Sentía que O sea que se estaba Calentando demasiado Y les dije Es que ¿Saben qué? Ya no aguanto el dolor Porque siento que se está calentando Y me preocupa Que mi implante Pues se haya movido Más que se haya roto Porque la verdad Está imposible Para que se rompa Sí está muy cañón Para que se rompa Pero sí dije Sí quiero que me lo chequen Porque sí me está doliendo Entonces Ya que mi hermano Tiene el video Ojalá lo pueda poner Donde me están ya Subiendo la cabilla Haciendo hacia allá A ver Ay es que Duléste la Perdónenme A ver 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 ¿Ahí así? Ahí ve la jalando Vete Pasando un chulito ¿Quieres que te ayudemos? Sí Sí A ver A empujarla Ahí está ¿No te duele? Acá ¿Dura? Que sí No te vas con su mamá Ya A ver Como estoy a dieta No me pueden poner ningún medicamento Porque tengo baja la presión Tengo baja Pues el susto Pues obvio El azúcar Todo, todo está abajo ¿No? Entonces me dijeron ¿Sabes qué? Te tenemos que trasladar ya Porque no sabemos cómo estés Dependiendo de lo que diga el doctor Es como te podemos poner un medicamento ¿No? Porque no has comido absolutamente Entonces ya nos suben a la ambulancia Y en la ambulancia se me empieza a dormir la planta del pie Entonces ya cuando se me empezó a dormir la planta del pie Empezaron niños como a preocuparse más ¿Te has sentido mareada? Y los del seguro seguían hablando Creo que se seguían peleando allá afuera No sé Sí Porque tampoco yo podía estar en la ambulancia con mi hermana Porque soy menor de edad Pero no había cómo repartirnos con mi hermana O sea, no había así Sí, pero no Porque no había cómo repartirnos Ellos deben de entender Miren, cuando pasan este tipo de casos Es lo que me da coraje Con una ambulancia, con la policía Lo que sea Si tienes, imagínate Tienes tres integrantes en tu familia Uno se tiene que llevar un carro Otro se tiene que llevar el otro carro Y entonces La otra está mala Y yo estoy mala Y me voy sola al lugar este Y mi Dios no quiera Me pasa algo ahora en el camino ¿Qué haces? O sea, deben de entender eso Entender eso, perdón De que Son tres integrantes ¿Qué haces? Pues los tres nos dividimos Y aunque sea un niño O sea, tiene 17 años Estamos en octubre En noviembre Tiene un mes ya para cumplir Ya 18 años Y le dije No inventes O sea, pero bueno Uno se tiene que poner al tú por tú Porque neta Si mi papá no se pone Y no Tenemos gente alrededor Que vio Mucha gente que vio la transmisión Llegó O para pedir foto O para ir de chismosos O también para ofrecernos ayuda Saludos a mis carnales Que al final se acercaron a la camioneta Y dijeron que ahí estaba la casa Por si el carro que chocaron Lo podíamos dejar ahí en su casa Les mandamos un abrazo Muchas gracias ¿Y qué les puedo decir? Se tiene que poner al tú por tú Porque de verdad que los policías Toda Toda esa gente Los del seguro Son bien gandallas No, y la verdad es que vivimos en un país No trabajan chill Ay, me siento muy mal Pero se lo juro que vivimos en un país Donde me da mucho coraje Que no respeten los señalamientos Que no respeten O sea, así sean Perdónenme Pero así sean Un güey de No sé PGR Lo que sea Que tengan el poder en nuestro país Me da muchísimo coraje Que se sientan con el valor De poderse atravesar Y hacer lo que quieran En las calles En la ciudad O que se sientan con La seguridad Porque traen una pistola Es horrible Es horrible Que a lo mejor Uno tenga que estar aliado Con gente Pues que se dedica A algo fuerte O cañón Y ni modo Es la seguridad de tu país Para que puedan ayudarte Eso creo que es lo peor Creo que es muy feo Pero pues Mucha gente empezó a decir En la transmisión Que boquita tienes Gómita Y no sé qué rollo O sea También como dice mi hermana Estamos en 2017 ¿Quién no dice palabras Antisonantes? Y más en esa situación Que te chocaron Que tú no tuviste la culpa No, y escuchando O sea Todo el mundo decía Pues Y también burlas Que se querían Burlas Y que se querían Llevar la camioneta Corralón Mi papá tuvo que atravesar Una camioneta En la parte de atrás Porque el de seguridad privada Se quería ir Entonces le dijo ¿Sabes qué? No te vas a ir Hasta que llegue tu seguro No, es que va a tardar No importa Así nos tardemos Aquí toda la noche Que llegue tu seguro Y que me pague Pero la neta No se dejen No se dejen Porque sean las autoridades Porque la neta Son unos P***s corruptos Esa es la palabra Son súper corruptos No te defienden O sea Supuestamente Está para ayudarte Y no te ayudan Te perjudican Está peor Creo que era más fácil A veces Y lo digo a veces Porque a veces Si nos pasa Entre mexicanos A veces si nos amolamos Pero yo creo que Tomamos más conciencia Entre nosotros Como ciudadanos Que una persona O sea Lamento decir Que me chocó uno De seguridad pública Porque son más canijos Todavía si hubiera chocado Con alguien Normal O si me hubiera chocado Una persona normal Que hubiera dicho ¿Sabes qué? Pues hola Tú seguro Mira Ahorita nos arreglamos Y todo tranquilo Y más si la persona Sabiendo que la regó O sea Yo a lo mejor Me lo imaginé Como los vatos O sea Arriba de seguridad Privada Perdón Iba ese güey Que iba manejando Y otros tres güeyes Adelante Más Los que van atrás En la cabina Porque todavía Cuando se fue Una camioneta De seguridad privada Gente burlona Empezaron O sea De verdad No pueden entender Que somos personas Normales Que no quiso dar la cara Al que me ha pegado O sea Ahí estaba en la transmisión En la transmisión Se ve como le estoy diciendo Señor Diga hola ¿Señor me puede decir hola? ¿Cómo? Diga hola Vamos a ver Que digan Diga hola Y o sea Yo me lo imaginé Yo me lo imaginé Como un cotorreo De combis O micro Que a esos vatos Les vale cheto Porque no es su vehículo Y o sea No pasa nada Si le aceleran Y chocan No pasa nada Porque no es su vehículo Entonces pónganse bien abusados Y bueno Si yo también dije Mis palabras acá De presidente Es porque Pues Yo es que nunca habíamos Estado en una situación así Y a mí Siento muy feo Porque ahorita siento yo Que los mexicanos Están bien unidos Hay una parte De nuestro show En la que sacamos La playera de México Y ahora más que nunca Le gritan a esa playera Porque de verdad Que se siente bien bonito Que ahorita los mexicanos Estén apoyándose O sea es neta Se lo doy a repetir Perdón que te interrumpa hermano Pero creo que Entre ciudadanos Porque al final Entonces la palabra ciudadanos Digamos que no estamos Con No sé si con el gobierno No sé cómo decirlo Si con el gobierno Con los policías O gente que tiene autoridad En nuestro país Estamos más unidos Que esa p*** gente Se los juro por Dios Insisto Si yo a mí me hubiera chocado Porque vuelvo a aclarar No choqué Me chocaron Si a mí me hubiera chocado Una persona normal Te juro por Dios Que se te hubiera dicho ¿Sabes qué? Oye perdóname Disculpame Yo sé que la regué Y literal así se lo digo Pues uno es figura pública Y si te dicen Ah gomita No sé qué O hasta me hubieran dicho De la revista No sé si hubieran burlado Pero no nos colgamos de eso O sea No para nada O sea Mi papá me dijo Empieza a transmitir Porque él me dijo Porque se les van a poner así Exactamente Porque él me dijo No porque Ah uno es figura pública Y voy a empezar No y neta ya Neta ya Porque si no los grabas No hay como Tú te Y no te la tienen Porque hacer de a todos Si grabas No Neta no te la tienen Porque hacer de a todos Si grabas Ni quitarte el teléfono Como se lo quitaran al chavo Y ojalá Que este tipo de cosas No les pase solo O sea Porque si no se pone peor la cosa Porque están solos Traten de hablarle A la gente Que pues a su familia Que les hagan el paro De llegar ahí Para que no estén solos Gracias a Dios Mi familia estaba muy cerca Porque ya estaba yo a nada De llegar a la casa Donde nos íbamos a ver Dentro de lo que cabe Estoy bien Mi familia está muy bien Más o menos Es una faja Bueno No la verdad no estoy bien Hoy me la he pasado Todo el día acostada Me he pasado con el dolor De la cadera Toda la noche Fuimos a ver Nuestros abuelitos Y la verdad es que Siento feo Como no poder estar ahí Pues estoy acostada Tengo que tomar el medicamento Ayer Bueno Ayer Cuando pasó el evento Que después en la madrugada Que ya fue como a las 3 de la mañana Me tuvieron que dormir la pierna Porque pues no me pueden inyectar el glute Porque si no ahí sí ponchan el implante Entonces tienen que inyectarme la pierna El medicamento era tan fuerte Que me tuvieron que dormir la pierna Para poderme inyectar el medicamento Y tratar de controlar el dolor de la cadera Amigos Para finalizar este video Solamente gomita está viva No está muerta Esta goma no se borra No Si está mala Pero pues primero yo se va a recuperar bien rápido Y sí, mis implantes aguantan más Sí, ya Ya nos dimos cuenta que sí Y pues nada Pónganse bien abusados Y así como están de unidos los mexicanos Pónganse más Y no se dejen de los policías Si les dicen algo de que están grabando No les pueden hacer nada Jamás empezamos la transmisión O algo porque somos figuras públicas O empezamos a decir Por querer llamar la atención No O por querer llamar la atención No Si reaccionamos de esa manera Si gomita dijo palabras Antisonantes Si les incomoda Siempre les he dicho Pues vayan a otras transmisiones Y no la vean Es correcto Y si las dije Es porque es lógico Pues me voy a enojar Es lógico Me voy a defender Y es lógico que si estoy escuchando Que se están burlando De la situación que estoy pasando Y que se quieren llevar mi camioneta al corralón Obvio que iba a decir algo Y aparte somos mexicanos Que mexicano no ha dicho malas palabras Nada más No se dejen de los policías Y no Se dejen de los corruptos Porque es neta Que luego luego Llegaron Y te piden dinero Vean Cuando me pidieron los datos Esos cuates que pidieron dinero Que me hubiera encantado tener sus nombres Ahorita mismo Como no quise dar mis datos Dijeron ya wey Déjala Déjala No quiere dar nada Pues no No te voy a dar nada Y insisto No den datos No los den Sea eso No seas figura pública No den absolutamente nada A menos Que de verdad Tengan una hoja Donde te estén pidiendo O sea Por qué lo vas a dar O de verdad Que tú sepas Y estés consciente Que si lo vas a dar No te va a perjudicar Si no sabes ni qué onda No digas nada O si te detuvieron por algo O X cuestión No bajes el vidrio No bajes el vidrio No bajes el vidrio El vidrio está así Que no bajes una cosita así Miren ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? ¿Y papeles para qué? ¿Por qué me estás deteniendo? Enséñame en qué artículo viene eso Y así No se dejen porque la policía Lamentablemente en nuestro país Y si no chavos para algo Nos dieron la constitución mexicana Digo No apréndensela Leanla Cárguenla en su carro Y si necesitan Dime qué artículo es Ok perfecto Sacas tu constitución mexicana Porque supuestamente Ahí están Pues todos nuestros Pues derechos Leyes ¿La constitución mexicana Está chiquita? Sí la chiquita La que Entonces para nosotros Será B El libro de Atlas ¿Te acuerdas? No manches No se dejen Entonces no va a caber Y la aguante Morros No se dejen Un abrazo Este no sé si decir Que se suscriban a este canal Si quieren suscríbanse Y bueno van a estar Eso sí Síganos en nuestras redes sociales Por si pasa alguna Otra bronca Se enteren Por si no salen este chisme Pues bueno ya se enteraron Un poquito aquí Ojalá que no pase nada Les mandamos un abrazo Gomita gracias por prestarme Tu foro Un beso hermano Nos vemos El próximo lunes Con un novio Ah no El jueves Y bueno Gomita está bien Y también aprendan a manejar Como esos de seguridad privada Si van a dar la vuelta Váyanse hasta la derecha No sean mensos Yo se aprendí muy bien Aprendí excelentemente muy bien Y eso es lo que me dio coraje Que siempre piensen Que las viejas manejamos mal Y no es cierto Pues bueno No hay nombres tan güeyes Y hermano vas a tener tu carro Ojalá que tenga carro Mi hermano me decía Ay que lección tiene Freddy Pues Y yo así de Si no fue culpa mía Fue culpa de eso Pues nada Creo que voy Tengo más cinturita ahorita Y mucho dolor de cadera Pero si me lastimaron Señoras y señores Y si terminé en el hospital Nada más Para que vean que el que no publicó Todo Yo le pedí mucho a mi hermana Que seamos de este video Porque al final de cuentas Yo fui el que grabé Y a mi ya al final Después la neta Si me empecé a reír De todo lo que pasó Porque neta Se armó un mega cotorreo Y es impresionante Como son los policías Cuidado nada más Si manejan en Nesa Con más precaución Insisto Si respetan más en el distrito En eso si insisto Respetan más en el distrito No es tirada No es tirada de Ay que mal Nesa No No, no, no Si no También ustedes Si son de Nesa Los del estado Tengan un chorro de cuidado Y no por ustedes Como ciudadanos Insisto Es por la gente Que tiene autoridad En nuestro país Como son policías Judiciales O los güeyes De seguridad privada Que son los de valores Los que yo No estamos criticando Al municipio de Nesa No Porque la gente Se portó bien chilla Como les decimos Hay gente que nos va a apoyar Hay gente que no Hay gente que fue a tomarse foto Hay gente que fue de chismosa No pasa nada Pero como son policías La neta no se vale Si no corto el video Vamos a seguir hablando Porque pasaron un chorro de cosas Cuídense mucho Y como son buenas señoraturas Nos vemos Bye Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video